En el norte de Colombia, los combatientes del Ejército paramilitar, autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, le han dado un respiro a la política de paz del presidente Gustavo Petro. El grupo paramilitar, cuyos combatientes son requeridos por la justicia por crímenes contra líderes comunitarios, extorsión y otros delitos, nació siguiendo los pasos de los escuadrones de derecha que combatían a las guerrillas en medio del conflicto armado en Colombia. Pero en la actualidad dialoga con Petro, un antiguo guerrillero, en una de las pocas negociaciones de paz que avanza sin contratiempos. En una entrevista sin precedentes, su comandante Camilo aseguró a la AFP que quieren alcanzar un acuerdo. Esta organización quiere avanzar con los diálogos de paz. Pedimos que se instale la mesa de negociación dentro de las comunidades, dentro de la Sierra Nevada. Pedimos que se cancelen las órdenes de captura para el Estado Mayor de la Autodefensa de Conquistadores de la Sierra, eso para avances del proceso de paz. Y pedimos que el proceso de paz para con nosotros sea total, equitativo, con trabajo social y sostenible para las regiones donde nosotros operamos. Petro, un exguerrillero que dejó las armas en 1990, incluyó a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada dentro del paquete de los cinco grupos armados más relevantes del país. En diciembre, el mandatario anunció un cese al fuego bilateral por seis meses con todos ellos, pero tres de las treguas se rompieron. Solo se mantuvieron en pie los pactos de no agresión con guerrilleros de la Segunda Marquetalia que abandonaron el acuerdo de paz con las FARC de 2016 y las autodefensas de la Sierra Nevada. Según el Sistema de Verificación de la Jurisdicción Especial para la Paz, las ACSN son el grupo que más ha respetado la tregua con tres violaciones. Pienso que Gustavo Petro es una persona totalmente comprometida con un país. Pienso que Gustavo Petro es una persona que se promulga y es para mí un líder mundial, un líder mundial de paz. Y pienso que es la persona más capacitada en estos momentos que tiene Colombia a través de toda su trayectoria política para de verdad hacer una paz total. En la década de 1970, la Sierra Nevada estaba repleta de marihuana. Luego la coca, la planta base de la cocaína, atrajo a las FARC. Los habitantes se unieron para expulsar a los guerrilleros y formaron el bloque Resistencia Tairona, que se desmovilizó en 2006 junto a todas las estructuras paramilitares del país. Camilo, que asegura ser un soldado retirado, dice inspirarse en el legado de aquellos grupos cuyos cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos. Ahora confía en que Petro los reconozca como un grupo político, aduciendo que realizan trabajo social en la zona. No creo que exista un combatiente que esté alzado en armas con nosotros, que no desee después del proceso de paz de trabajar desde la legalidad por las comunidades. Nuestro deseo es seguir en nuestras comunidades, donde nacimos, donde nos hicimos, que otro grupo no nos venga a sacar de acá para seguir trabajando por ella, como lo hemos venido haciendo alzado en armas, pero desde la legalidad. ¿O quién quita desde un cargo político? El gobierno aún no define si les dará un trato de este tipo. Una ley ideada para regular el desarme de todas las organizaciones lleva meses esperando en el Congreso. Los paramilitares que dicen tener unos 1.100 combatientes ponen también como condición para negociar que se levanten las órdenes de captura en su contra. Un pedido que despierta críticas de la oposición que califica los acercamientos con los combatientes de indulgentes. Gracias por ver el video.